Acá loca salí Ya le digo mi cariño, al 3 Al 3, al 3, al 4, pero le digo ahora, eh Ah, ya Ahí salí Madregrito Madre la vela, number 1 Tengo Madregrita Por tanto, tanto apoyo, eh Yo soy ese beso encendido Para el cual el cielo pasó Y yo soy Abre la alegría de bailar Tengo el mío Ese ritmo para gozar Para mi la tristeza no existió Tengo que amar y reír Aquí estoy yo Yo soy la parte feliz Para disfrutar Y encontrar la felicidad Yo soy la parte feliz Para disfrutar Y encontrar la felicidad Los sueños Ilusiones Deseos Esperanzas Son los cimientos Algo que a veces no se realiza O que simplemente se derrumban Pero cuando a esos cimientos Se les agrega una voluntad Y perseverancia Tiene que haber ese algo Y ese algo Es todo Nos da mano la fe Y el cariño Y los aplausos de ustedes A ver Que corren la felicidad Y el cariño Los sueños Pero cuan Un saludo Y el cariño De los sueños Para que a veces no se merecen Y el niño Si no se muestra En su casa Y un macho de la santo, la santa manera, que sea donde los países salen, y que amando de los autos integrantes, que es solo el quinto día, cuando ha de morir. Canta, ya está. Ahí está mi amigo Josécito de Guatepala, una riqueza, y nuestra riqueza china. Muy bien.